Esta noche, el lunes de Mina, lavado de dinero y financiamiento político. Los últimos casos de delitos de narcotráfico y lavado de dinero que salpican a políticos ponen nuevamente en el tapete la discusión sobre la forma en que se financian las campañas políticas. Debatiremos este polémico tema junto a nuestros invitados. Además, el VIH en Paraguay. Más de mil casos diagnosticados solo en el año 2018. Jóvenes son los más afectados. Analizamos cómo es vivir con VIH SIDA en Paraguay. Acompáñenos a partir de este momento con ustedes, la señora Mina Feliciangeli. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Espero que como siempre, muy pero muy bien. Yo como siempre, vestida por la queridísima Tinola Borbón. Ya sabés que si tenés fiestas de fin de año, ahí la parada, Tinola Borbón. Ahí atrás de la Municipalidad de Asunción. Información al 021 52 50 60. La calle es Teniente Jiménez 7021, pero ahí tenés el teléfono 021 52 50 60. Gracias, Tino, como siempre. Muchísimas gracias por vestirnos todos los lunes. También maquillada y peinada por las chicas y los chicos de Joseph. Ya sabés que la casa central queda ahí en la avenida Fernando de la Mora, atrás de la terminal de Omnibus. Y ahora Joseph Viabela, que es al que casi siempre voy, se va a mudar ahí a una cuadra. Así que estemos atentas y atentos también. Bueno, y ya estamos en el mes de la Navidad. Nosotros ya nos adelantamos unas semanas antes con nuestro querido arbolito de Universal Impor. Qué sensacional. En mi casa también ya está toda vestida de Navidad. Entro y veo el arbolito, el Papá Noel. Me encanta. O sea, te cambia la vida. Así que anda a Universal Impor y vestí tu casa y tu oficina de Navidad. Dale ese clima y si tenés chicos o nietos, queda un recuerdo para siempre. Universal Impor, la casa de la Navidad. Ya sabés que ofrece la mayor variedad de artículos navideños para tu hogar, oficina o negocio. El horario de atención de lunes a sábado, de 8 a 21 horas. O sea, la salida del trabajo, la siesta, podés ir. Y desde el 24 de noviembre pasado, ya abren las puertas también los domingos de 9 a 18. Así que no tenés pretexto. Anda y armá tu arbolito. Itapúa, 1156, casi avenida primer presidente. Teléfono, 295-938. Bueno, hoy vamos a partir del caso Cintia Tarragó, nuevamente, digamos, entra en discusión el tema de la narcopolítica, el lavado de dinero. Pero no todo el mundo maneja en qué consiste el lavado de dinero, cuál es el mecanismo para lavar dinero, qué es lo que significa lavar dinero. En narcotráfico sabemos lo que significa, pero el lavado y vinculado al narcotráfico es lo que no todo el mundo maneja, qué es lavar y cómo se lava, cuál es el mecanismo para lavar ese dinero. Y sobre todo también lo de la narcopolítica, los narcos que se meten directamente a ser políticos y otros narcos que financian a políticos. Entonces, también se nos vienen elecciones y vamos a ver cuál es el mecanismo de control que tenemos en el organismo electoral. Y también analizar no solamente el mecanismo como es, sino que por qué en los últimos tiempos hay, digamos, mayor control y se pone más énfasis en el tema y el problema del lavado de dinero. ¿Quiénes son los interesados y por qué? ¿Y qué tipo de lavados, qué tipo de dineros se lavan en el Paraguay? Y sobre todo, con todos estos controles, leyes antilavado, etcétera, etcétera, ¿qué pasa con la economía? Una economía que es esencialmente informal, con todos estos controles, ¿se retrajo la economía por esta causa también? ¿Se puede retraer la economía? En vez de esa plata que viene y se lava en Paraguay, ¿quiénes son los que van a venir y los que se van a dónde se irán? Todo este tema así de amplio para poder entender cómo se hace y cuáles son las consecuencias del lavado en el Paraguay, vamos a tratar con, ya les digo. Fernando Silva Facetti, senador del PLRA y a la vez formás parte de la comisión, ¿cómo se llama la comisión, Fernando? Comisión de Prevención de Lucha contra el Lavado de Dinero, soy presidente de la comisión. Gracias por estar, ¿sí? Muy buenas noches, Mina, Guillermo, César y a la audiencia, un cordial saludo, por supuesto. Está con nosotros también Guillermo García Orué, él es abogado especialista en derecho bancario y obviamente sobre todo este tema del mecanismo del lavado de dinero para que todos podamos entender. Gracias por estar, Guillermo, ¿sí? Muchas gracias, Mina, un privilegio para mí el ser invitado a tu programa para hablar de esto que ciertamente es el tema del momento. Así es que vamos a tratar de sacar las dudas al respecto. Trata de hacer lo más claro posible para que todo el mundo entienda. César Rosel, él es director de partidos políticos del Tribunal Superior de Justicia Electoral, el que tiene que controlar la plata de los partidos, de las campañas. Así es, buenas noches, Mina, buenas noches al senador, al doctor. Muy contento y feliz de hablar de este tema que además de ser mi trabajo me gusta mucho, así que tengo mucha información para brindar. Y ahora está muy vigente porque ya se vienen elecciones. Está en voga ahora, estamos en elecciones. En periodo electoral nuevamente a corto plazo. Jenny Domínguez, ¿cómo está usted? Buenas noches. Buenas noches, Mina, el placer de saludarte a nuestros invitados. Les decimos a nuestros televidentes que pueden opinar sobre el tema que les traemos esta noche. Solo tienen que ingresar a nuestras redes sociales, arroba minaftv es nuestra cuenta de Twitter y minafeliciángel es nuestra cuenta en Facebook. Así que opinen, dejen sus comentarios que los vamos a leer. Quiero agradecer a la gente de Sego, Len, Baitinola por vestirme todos los lunes y también a la gente de Joseph por cuidarme el cabello. Muchísimas gracias. Ahora, así como bien decía Mina, el tema Cintia Tarragó pone nuevamente el tapete, el tema del financiamiento político, del financiamiento de los partidos políticos y las campañas políticas. En este informe traemos todo el caso Cintia Tarragó y cómo fue detenida en los Estados Unidos junto a su esposo. El 21 de noviembre fueron detenidos en Estados Unidos la exdiputada Cintia Tarragó. Y su marido Raymond Va, acusados de conspiración internacional de lavado de dinero. La pareja fue arrestada por agentes del FBI en el aeropuerto de Newark, estado de Nueva Jersey. En un comunicado del Departamento de Justicia de Estados Unidos mencionan que Cintia Tarragó, ex miembro de la legislatura de Paraguay, ofreció descaradamente lavar el producto del tráfico internacional de drogas e incluso llegó a ofrecer tráfico de cocaína a un precio económico. Según la denuncia, la ex parlamentaria y su esposo se comprometieron a lavar dos millones de dólares de dos personas que se presentaron como narcotraficantes. La pareja habría viajado en múltiples ocasiones a Florida y Nueva Jersey para concretar el negocio de blanqueo. Aceptaron más de 800 mil dólares de los supuestos narcotraficantes e hicieron que esos fondos fueran lavados a través de una red de cuentas que luego era transferida a la cuenta de los presuntos narcotraficantes. Además de Cintia Tarragó y su esposo Raymond Va, también es requerido por la justicia norteamericana el ciudadano paraguayo Rodrigo Alvarenga Paredes, de 33 años, quien formaría parte de este esquema de blanqueo. La pena máxima por lavado de dinero a la que se expone la ex parlamentaria es de 20 años de prisión y una multa de más de 500 mil dólares o el doble del valor de los fondos involucrados en el blanqueo de capital. ¡Qué increíble! Bueno, si todo esto es cierto, porque obviamente se está investigando y después la justicia norteamericana dará el veredicto. Pero lo que es la ambición desmedida en los seres humanos, imagínate cómo puede terminar una persona que podría tener una vida igual buena, trabajando honesta y decentemente. Este tema de... ¿Cómo ven ustedes? ¿Cómo ves vos, sobre todo, que lo conocías también, me imagino, por la actividad política a Cintia Tarragó? O aparte era una persona pública, porque también estuvo vinculada a la prensa, etc. Fue una persona que estuvo mucho tiempo en la política, muy relacionada con los políticos, pero pasó al lado oscuro. El salir a buscar capitales para blanquear, no solamente limitarse a la actividad de lavado de dinero, porque el lavado para ir entrando en tema, ¿verdad? O sea, la expresión lavado de dinero data ya de la época de Al Capone, de Chicago, cuando las mafias para limpiar el dinero que venía de la producción ilegal del alcohol, entonces empiezan a comprar empresas que se dedicaban a lavar ropa. Entonces ahí sale el lavado de dinero. Ah, ¿en serio? Yo no sabía que había el origen. Claro, porque vos no controlás cuánta gente trae su ropa a lavar, o cuánta gente se va a comer a un restaurante, o cuánta gente usa un motel. Por eso son actividades muy relacionadas con el blanqueo de capital. Pero en este caso, Cintia no solamente se ofrece a lavar, sino también a meterse en el narcotráfico. Directo, el cureto. Claro, que es una de las actividades más perseguidas actualmente por los organismos internacionales y nacionales. Y tiene como peculiaridad todo esto, que son delitos transnacionales. Volviendo al caso de los Estados Unidos, en principio ellos crearon leyes para reprimir y perseguir lo que es el ocultamiento. Pues el lavado de dinero es ocultar el origen de los fondos y tratar de meterlos dentro del sistema legal. Ellos no solamente modificaron su legislación, pero se dieron cuenta que este tipo de delitos son transnacionales. O sea, vos no puedes, no basta con que persigas solamente en un estado, sino tiene que ser en un conjunto de estados. Y de ahí nace la necesidad de, a través de los convenios, ir involucrando a muchas más instituciones y países. En el 89, si mal recuerdo, de este famoso G7, el grupo de los países desarrollados. ¿80 y qué era más o menos? 89 más o menos. Ah, en el país. Se crea el GAFI, que es el Grupo de Acción Financiera Internacional, que lo que busca es estandarizar las legislaciones de los países a los efectos de que todo lo que sea perseguible en los Estados Unidos también, o sea, en Inglaterra, en Alemania, en Italia, en Japón. Y en un principio era solamente el lavado de dinero, especialmente proveniente del narcotráfico. Pero después empiezan a aparecer que las actividades van en conjunto con el terrorismo y últimamente ya también aparece el tema de armas de destrucción masiva. Entonces, hoy el marco legal conforma todo ese conjunto de actividades ilícitas y lo que Cintia hizo en su momento fue salir a ofrecer mediación. Primero en el lavado de activos y después en lo que es narcotráfico. Entonces, obviamente, entró en el radar de instituciones especializadas como el FBI. Y, bueno, ellos tienen esta legislación, al igual que en Brasil, que permite hacer seguimientos y entrega. Acá todavía se está desarrollando. Lo de la entrega vigilada. Lo de la entrega vigilada y compañía sí tenemos ya casos, pero ellos sí tienen el capital. Imagínate que le fueron facilitando montos importantes a los efectos de que vaya lavando. Y, sin duda, esto va a seguir teniendo cola, ¿verdad? Por casi dos años de investigación, van a tener un montón de nombres involucrados. Claro, así mismo. O sea, yo no creo que quede solamente ahí, efectivamente. Bueno, a ver. La narcopolítica, digamos, ¿verdad? Se habla tanto de la narcopolítica, pero hay dos formas, digamos, en que los narcotraficantes se involucran en política, digamos, ¿verdad? Una es infiltrando las instituciones, ¿verdad? Financiando, por ejemplo, a políticos en su carrera electoral. Otra es que últimamente, inclusive ya Pablo Escobar, ¿verdad? Él mismo, digamos, se postuló que no fue lo que mejor resultado les dio a los narcos cuando ellos entran en la política. Se exponen demasiado, ¿verdad? Y finalmente salen peor de lo que entran, ¿verdad? Pero sí hay un mecanismo que todavía les da mejor resultado, que es financiar a políticos que luego les puedan responder, digamos, en términos de leyes o en las instituciones, digamos, donde estén, ¿verdad? Acá en nuestro país, digamos, es... ¿Cómo se controla, digamos, la parte electoral, que es lo que te toca a vos? ¿Cómo hacer para saber si los partidos o tal candidata no fue financiada por los narcos ya anteriormente? Y ahí su vínculo con ellos, etcétera. Lo de Cinta Tarragó, por ejemplo, que ya fue candidata. Así mismo. ¿Se le controló en proceso? Más o menos lo que tenemos con la ley actual. Voy a explicar rápidamente el tema de la ley. Tenemos la ley 834 del 96, que ahí ya figuraba algunos temas de financiamiento político, pero muy básicos. En el 2012, con la primera ley de financiamiento político, la 4743, ahí nació realmente, nació los controles de financiamiento político y la justicia electoral pudo tener un poquito más de armas. Ahora hay una nueva ley del año pasado, la 61-67, 2018, donde incluye, o sea, el mayor cambio que tuvo la ley de financiamiento es incluir a las internas dentro del control del dinero. Ah, porque antes solamente eran en el 2012, solo las nacionales. Era solamente potestad de los tribunales electorales partidarios o independientes hacer el control si querían o no, básicamente. O sea, no tenían un sí o no. Ahora están obligados. ¿Y por qué se incluyó las internas? Porque es ahí donde se genera... En realidad, como bien dijiste, esto de la narcopolítica viene hace muchísimos años y nosotros, estuve yo justamente estudiando en Colombia, justamente, Colombia, México, nosotros trajimos buenos proyectos de Colombia, exactamente como un sistema que se llama Cuentas Claras, lo llaman en Colombia, nosotros lo trajimos a Paraguay con USAID y se llama Sinafit, que es un sistema contable, que lo que hace es, contablemente, además de tener una mejor carga y un mayor seguimiento de todas las cuentas, hace que el control sea mucho mejor. El problema del control en Paraguay es que todos los controles que hace la justicia electoral, por ley, aclaro que no es una potestad de la justicia, son posterior a las elecciones. Ah. Ninguno es anterior ni durante. Son todos posteriores. El único control que hace la justicia, vos me traes todo, me rendís todas tus rendiciones de cuentas de gasto de campaña, que son de fondos privados, la justicia electoral investiga anteriormente con la Contraloría. El origen, anteriormente conjunto a la Contraloría, ahora quitaban con la nueva ley a la Contraloría del circuito y quedó solamente la justicia electoral. ¿Y qué capacidad real tienen ustedes de controlar eso? Aunque sea después. Nosotros estamos bastante bien, te digo que estamos de 18 observaciones que nos pasó la OEA y la Unión Europea en elecciones anteriores, va a tener una sola, que era no controlar las internas, que escapa la voluntad de la justicia y de la competencia. Ya se pide el mecanismo para controlar, ya sea las internas o las nacionales, digamos. ¿Cuántas personas? ¿Vos solito o tenés un equipo? No, 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 tenemos un equipo, tenemos una unidad técnica especializada en financiamiento político, que son gente que trabaja hace bastante tiempo. ¿Y qué controlan, por ejemplo, ustedes? Tenemos todo lo que sea la factura y toda la rendición. Ahí está el problema. Lo que pasa es que controlamos posteriormente. En otros países se hace un control antes, durante y después. O sea, lo que tendríamos que hacer, si me preguntás, en forma de mejora para esta solución, debería ser migrar totalmente el sistema, no solamente un cambio de ley, sino que el sistema sea el control antes, durante y después. E inclusive que el financiamiento, como es posterior. Ahora, ¿cómo es el tema del financiamiento? Es 15% del jornal mínimo por voto. Para hacerlo más fácil, 12.000 guaraníes por cada voto. Eso es lo que se paga actualmente cuando uno quiere saber. Pero siempre es todo posterior. El pago es posterior, el control es posterior. O sea, cuando el hecho ya está... Claro, pero no, pero por ejemplo, la financiación del Estado no importa, porque eso es plata. No, pero ¿en qué gastas? Claro, pero el Estado devuelve ese dinero. El Estado te reembolsa el dinero privado. Si bien la campaña no se puede realizar con fondos públicos, la campaña se realiza con fondos privados, luego el Estado te reembolsa con esa fórmula que acabo de decir, que es 15%, 12.000 guaraníes por voto. Ahí es donde entra el dinero del Estado a reembolsar la campaña. Sí, pero el dinero del Estado es dinero limpio, digamos. La justicia electoral viene haciendo un esfuerzo para mejorar, pero todavía falta mucho. Yo, por ejemplo, siempre por nota me remito a César, porque en el tema del partido, por ejemplo, tenemos que te gastan, no sé, en una estación de servicio, en emboscada, 150 millones de guaraníes en un día. Eso es imposible. Es imposible. Que le pongan, cargue nafta a todos los autos emboscados, no va a poder gastar 150. ¿Y qué es lo que hacen? Bueno, como la bote va a cargar nafta, 40.000 guaraníes, uno lo pide y factura. Entonces, juntan todo y con eso justifican el dinero en efectivo que se saca. Entonces, lo que va, el siguiente paso para la justicia electoral, ellos hacen un control contable. Y siempre el critico, cuando hace tanta factura de despensa ñamarita, ¿entendés? Y te viene 15 millones. ¿Quién va a gastar 15 millones en una despensa? ¿O qué servicio se ira a fiar? ¿Pero por qué necesitan justificar 15 millones? Porque es dinero público. El dinero que vos gastas, el dinero que te devuelve, y al ser el dinero del Estado, es lo mismo que vos pretenda que en Petropar, tienen que ser instituciones especializadas. Si vos haces trabajo en serigrafía, tiene que ser una empresa serigráfica, no puede ser la despensa ñamarita. Entonces, el tema del control, evidentemente, el siguiente paso va a ser que es también uno de los compromisos del Estado, es la conectividad de los datos. Entonces, César va a poder entrar, va a informar al Ministerio de Hacienda, decime, ¿qué movimiento tiene esta empresa? Porque de repente vos, espesa, don Juancito, factura 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4 horas. O sea, evidentemente, es una operativa netamente para contablemente justificar. Pero él va a tener también a través del acceso, la interconexión, porque es dinero público. Ya sé, pero no tiene por qué justificar un partido en el sentido siguiente. ¿Acaso no es así? Si yo obtuve 60 mil votos, 60 mil por 12 mil por voto, pega la plata y punto, ya no me controlaba a mí esa plata. El problema que dice el Senador es que esa plata que el Estado te da, que te reintegra, es del Estado. Ya sé, pero me reintegra por los votos, ¿no? Es decir, si yo gasté en doña fulanita o en el combustible. El subsidio, sí. El aporte es para capacitación. Y tienes que justificar que gastaste en capacitación. Ya sé, pero el aporte, vamos al aporte, que es 12 mil por voto. Yo obtuve tantos votos, el subsidio, perdón, el subsidio. Bueno, 12 mil por voto, obtuve la cantidad de votos y el Estado me da a mi partido político, digo, ¿verdad? Sí. Y nada más, o sea, si yo gasté en la despensa, si yo gasté en comprarle mi consuelo a todo y cerveza. Ese es retorno del gasto. Ese no es problema. Y con eso en el partido y en el Partido Colorado también en un porcentaje, se paga la emisión de bonos, que es el instrumento que se había venido utilizando para capitalizarte para el día de la elección, ¿verdad? Sí. Entonces, después cuando te pagan el subsidio en base a tu resultado, vos... Pero ahí pues no está la narcopolítica. La narcopolítica pues lo que hace es, te dan plata para tu campaña. No, esa es parte de la transparencia. Ahora, vos recibís, el problema es que a veces vos recibís, cuando vos haces una operativa, como por ejemplo en el partido tenemos la emisión de bonos, que no sabemos ni cuántos bonos hay, quién compra el bono. Y ahí entra la narcopolítica. Porque el que compra, bueno, no estabas hasta hoy, ahora en el 2020, nosotros ya vamos a tener que justificar quién compra también. Entonces, si aparece Mina o aparece Guillermo y compra bonos por 1.500 millones... ¿De dónde se acuerda? Si tiene Mina o tiene Guillermo los 1.500 millones para financiar, ¿por qué aparecen cuando vos elitado entre los compradores, vos te das cuenta de que hay gente que no tiene la mínima posibilidad de comprar? Pero entonces quiere decir que es un narco el que dio la plata y pone uno más que yo... Eso no quiere decir que sea necesariamente narco, era un dinero no justificado. Claro, un dinero no justificado. Y ahora lo que se hace con todas estas leyes y todos estos mecanismos es, antes vos tirabas tu línea con tu carnada a ver si picaba alguna víctima. Ahora vos tirás una red, un conjunto de datos que es de fácil transmisión y de fácil control mutuo que te van a permitir encontrar los puntos flojos del sistema. Entonces, ¿Mina tiene la capacidad de comprar 1.500 millones o no? Si de repente vos ves que no pagó su cuota de 300 mil guaraníes de su heladera, ¿cómo me va a comprar 1.500 millones en Mina? Entonces, ¡trum! Y él va a tener que realizar la denuncia al organismo correspondiente, a Hacienda, para ver su... De hecho, ya estamos haciendo ese contenido cruzado. De hecho, ese informe que está en línea, uno puede entrar ahora a ONAFIT, se llama la página, que es el Observatorio Nacional de Financiamiento Político. Usted hace un clic y puede ver la lista de todas las personas que contribuyeron a la campaña. Eso se fue a la CENAT, a la CEPRELAT, y estamos trabajando, como dice el senador, con la CEPRELAT hace un tiempo. Para nadie va a querer, obviamente, aunque sea honesto, contribuir a la política, ¿verdad? No, es un cambio de sistema, nada más que... Ahora, si vos vas a contribuir 50 millones a la campaña de Guillermo, vos tenés que saber que vas a tener que rendir cuentas. Posteriormente, Hacienda puede venir a preguntarte vos, ¿y dónde? Por eso, ¿y quién va a querer? Y bueno, y no, y... O sea, evidentemente se limita. Esto que está pasando ahora acá, pero en otros países... Aunque vos tengas todo ordenado relativamente, ¿no querés que venga a CENAT? Es que ahí tenés razón, mira. Nosotros tuvimos muchos retos anónimos de personas que ponen plata lícitamente en varios partidos. Y al publicar los nombres me dijiste, bueno, mirá, acá me mataste porque me pusiste que yo aporto a ta, 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 ta. Claro, por lo menos los grandes empresarios en este país, los grandes, los grosos, los que tienen mucho dinero, normalmente le dan un poquitito a cada uno, a algunos más porque simpatiza más, ¿verdad? Pero no quieren que se publiquen sus nombres, ¿verdad? Entonces, a ver, ¿qué va a pasar? Por eso es muy importante esto. Y ese es el tema de transparencia. O tenés que saber que se te puede publicar tu nombre. Claro, bueno, pero digo nomás, eso, todo en la vida tiene su pro y su contra, ¿verdad? O sea, porque hace que la gente no quiera más financiar política real y sana, porque no quiere que esté su nombre. Entonces, a ver, ¿quién es lo que va a financiar? Eso pasó en Buenos Aires, en Argentina. Van a tener que financiar, no sé, por qué vía, o que mueran los partidos políticos y que ya venga ya, no sé, algún tarado a dirigirnos. Porque los políticos que son tradicionales, los partidos serios, los partidos que tendrían que estar financiados por empresarios, que quieren que se mantenga este sistema, ¿verdad? No quieren que los empresarios financiar, porque va a tener que aparecer su nombre y no le gusta. A los empresarios no le gusta eso. De hecho, con relación al tema de la narcopolítica, que bien mencionaste, que es un eufemismo sumamente preciso, lo que debemos entender es que ciertamente al narco no le preocupa aparecer o no aparecer. Porque el narco lo que, o digamos, por antonomasia cuando diga narco, entendamos que me estoy refiriendo en general a criminales, o sea, al crimen organizado. Exacto, exacto. Cuando el criminal aporta a la campaña a un político, él no está verdaderamente solventando afiches o lo que sea, él lo que está haciendo es comprar el favor del político. En consecuencia, ese criminal va a poner a Juanito, Robertito, Gonzalito como, digamos, fachada de quienes supuestamente hicieron el aporte. Y él lo que hace es comprar ascendencia sobre un político. Así mismo, así es. ¿Por qué? Y vamos de atrás para adelante, en el sentido de que me gustaría esquemáticamente referirme a qué es el lavado de activos, por qué es tan grave, cómo se realiza y de allí ir a la narcopolítica o a la política vinculada con el crimen. Pero vamos de atrás para adelante para hacerlo ordenadamente, digamos, o darle algún orden. El criminal lo que hace es comprar el favor de un político. ¿Por qué? Porque ahí es donde el lavado de activos y la corrupción se vinculan muy íntimamente. La corrupción es transversal a toda la delincuencia en un país. Veamos, si hay lavado de activos, y ahí esto es un círculo vicioso muy interesante, si hay lavado de activos es porque hay corrupción, y viceversa. Si hay corrupción de vuelta es porque hay lavado de activos. Entonces, la corrupción es transversal, hay contrabando porque hay corrupción, hay narcotráfico porque hay corrupción, hay trata de personas porque hay corrupción. Entonces, lo que el criminal en general hace es comprar un político para blindarse, para tener ascendencia en general, y para tratar de seguir, digamos, con ese sistema funcionando. Entonces, ahí está la vinculación entre el crimen organizado y la política. Veamos, de ahí, ir esquemáticamente a qué es el lavado de activos, como bien lo mencionó el senador, darle apariencia lícita a dinero que es de origen ilícito. No, que es de origen ilícito. Claro, exacto. Perdón, darle apariencia lícita a dinero que es de origen ilícito, que muchas veces, y es natural que pensemos primero en el narco, porque todo esto nació como un esfuerzo de lucha contra el narcotráfico, hace más de 30 años atrás en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta de que pelear contra el narco, con la estrategia que habían utilizado, como bien dijo el senador, esto, a ver, que Estados Unidos tenía mucha experiencia luchando contra el tráfico ilícito de sustancias. O sea, ellos venían desde la década de los 20 peleando contra el tráfico ilícito de alcohol. Ahora, el problema está que el narco de los 80, o del 70 en adelante, era muy distinto al traficante de alcohol. Porque el traficante de alcohol era un miembro de una de las familias, de los mafiosos. Era un tipo con abuelengo criminal. El narco de los 70, o del 70 en adelante, era muy distinto, porque era un criminal que no provenía de la mafia, precisamente. De hecho, que los mafiosos italianos durante mucho tiempo se negaron a hacer tráfico de drogas, porque lo consideraban indigno. Claro, es como hacer una diferencia entre mafiosos y delincuentes, ¿verdad? Exacto. El mafioso tiene más código, tiene más control, digamos, y el delincuente, digamos, es descontrolado. Entonces, en los 80 se dan cuenta que el traficante de drogas era tan distinto al traficante de alcohol, porque el traficante de drogas era oriundo de los guetos, de la calle. Y pelearle contra, o pelear contra ese criminal, de la misma forma que pelearon contra los mafiosos en los 20, iba a fracasar. Además, se dieron cuenta de que el narcotraficante tenía una billetera que nunca antes vieron. Roberto Seabeno es un periodista italiano muy interesante, que escribió un libro que se llama Gomorra, que me parece que el nombre hace un poco alusión a un juego de palabras, porque hace alusión a Sodoma Gomorra, y a La Camorra, uno de los grupos italianos, una de las mafias italianas. En una entrevista, Roberto Seabeno hacía esta comparación para que te hagas una idea del tamaño de la billetera del narco. Él decía, si yo invierto hoy mil dólares en acciones de Apple, en un año voy a recuperar mil doscientos a mil quinientos dólares. Estamos hablando de un retorno sobre inversión del 20 al 50%, esto es una barbaridad. Pero, decía él, si yo invierto esos mil dólares en cocaína, en un año voy a recuperar ciento ochenta y dos mil dólares. Mil dólares se convierten en ciento ochenta y dos mil. Entonces, estamos hablando de que... De un negocio incomparable con cualquier otro tipo de negocio. Yo no sé contar hasta el número de la ganancia que produce esto. Entonces, ¿cuál es el punto? Pelear contra el narco en la calle, con la billetera que tiene, y el poder de fuego que tiene, y en Paraguay hemos comprobado el poder de fuego del narcotraficante, y el criminal o el crimen organizado en general. Pónganse a pensar en los ataques del PCC, el primer comando de la capital, el ataque contra Jorge Rafat, el ataque contra Proseguro en Ciudad del Este, un despliegue de recursos y estrategia. Pelear al narco en la calle es imposible. Entonces, ahí es que surge la lucha contra el lavado de activos, porque el narco tiene la imperiosa necesidad de dar la apariencia lícita y de bancarizar, es decir, de introducir al sistema financiero sus recursos. Porque no puedes comprar un Rolls Royce con cash. No puedes comprar una mansión con cash. No puedes viajar siquiera con efectivo. Entonces, ahí es donde se da la paradoja del lavador de dinero, porque eso que tanto poder le da, que es el dinero que él gana... No lo puede usar si no lo lava. No lo puede usar si no lo bancariza. No lo bancariza. Al final, no. La bancarización es parte del proceso. Es una forma de... Es parte del proceso, exacto. Entonces, él tiene que introducirlo al sistema bancario para esconderlo de la policía, esconderlo de sus competidores, poder utilizarlo, etc. Y ahí es donde él pierde el control. Y eso es lo que las autoridades norteamericanas vieron en el 86. Y ahí es que surge la ley, la primera ley de antilavado de activos, que convierte a la banca en colaboradora diciendo, vos, banco, tenés algo que yo, autoridad, no tengo, que es con, digamos, conocimiento de los fondos, entonces, vos vas a reportarme aquellos recursos cuya justificación te parezca que no existe o no es válida. Bueno, tengo que ir a una breve pausa y después, entre todos, quiero que me digan, a ver, ¿cómo se lava? O sea, viene un narco, tiene un montón de plata ahí en su chimenea, porque no sabe dónde guardar, producto de la cantidad de droga que vendió, ¿verdad? O, vamos a decir también, y después vamos a decir que ahí no solamente se lava la plata del narco, o sea, hay otros dineros que también se necesitan lavar, pero vamos al narco, vamos a, digamos, a lo peor de todo, digamos, ¿verdad? Y yo lo que quiero que me digan, ¿cómo es el mecanismo para lavar? Porque a veces dicen, ah, esto es lavado, en los edificios, ah, esto es lavado. Bueno, pero ¿cómo se lava? A ver, ¿cómo, cómo? A ver, ¿cómo se puede introducir? ¿Cuál es el mecanismo para lavar un dinero? ¿Cuáles son los mecanismos? Para que uno entienda, y sobre todo ahora que ahora ya es lavado todo, o sea, evadís impuestos, ya es lavado, no sé cómo explicarlo, o sea, a ver, ¿por qué se generalizó tanto, digamos? Ya no es solamente el narcotráfico. Claro. Vamos a decirlo luego, para que la gente pueda entender. El mecanismo de lavado, ¿cómo lo que se lava? A ver, ¿cómo una plata de un narco, un millón de dólares, puede lavar? ¿Cuáles son las vías más fáciles de lavar? Estamos hablando en la pausa del hotel de los Kirchner, que tan famoso fue, que le alquiló a López, creo, a alguien, y pillaron porque, bueno, supuestamente habían 500 personas por mes y 10 juguitos de naranja nomás, era la facturación del consumo. Y lo que todo el mundo consume al desayuno es el jugo de naranja. Y creo que también en la lavandería, era poca la ropa que se lavaba y también creo que habían pocos empleados. Pero pregunto, en un hotel, vamos a suponer, yo, narco, ¿verdad? Compro un hotel porque ahí yo puedo lavar mi plata ¿en qué sentido? Puedo mandar al banco, ¿verdad? Yo facturé este mes en mi hotel Las Porongas, qué sé yo, 300 mil dólares. Entonces, mando al banco y yo tengo el respaldo de facturas que yo facturé los 300 mil. Para iniciar la operación, yo me voy y te digo, mira, quiero comprar tu hotel Las Porongas. Yo soy el narco. Sí. Está bien, perfecto. Vale un millón de dólares. Perfecto. Voy a pagar un millón 100. Pero vamos a hacer figurar por 250 mil. Entonces, yo me voy a... ¿Por menos? Claro. Porque yo, mi problema es el volumen de dinero. Entonces, Guauque está en una situación súper delicada, me voy al banco de Guillermo y le digo, Guillermo, esto es una ganga. Guillermo también sabe todo el tema, me autoriza el préstamo. Entonces, yo ya tengo cómo justificar. Vos te vas con tu efectivo y voy a hacer lo que querés con tu efectivo, pero voy a... Uh, solamente 250 mil dólares. Y tú, todos los hoteles hoy, por ejemplo, tienen una ocupación del 45%. tu hotel tiene 100% de ocupación. ¿Por qué los dos te has alado 45% y vos 100%? Porque realmente no te importa. Vos lo que tenés es que todos los días rendir. Y la pregunta es, y bueno, pues vos haces la factura, pues nos ponés el nombre. Y no estás obligado a poner el nombre. Eso es decir, Claro, contablemente estoy obligado a cobrarte. Pero todas las facturas que yo hago, te voy a poner el nombre. Entonces, por ese es el tema que en los hoteles, ahora vos, al llegar, fotocopia tu cédula, fotocopia tu pasaporte. Que no es lo mismo los moteles. Los moteles te dan la factura, pero no te dan a nombre de César ni de Mina, ¿verdad? Ah, ah, ah. Esa parte me perdí, claro. Porque yo pues siempre hago factura a nombre de alguien, digamos, la publicitaria, ¿verdad? De tal empresa, etc. Ah, claro, los moteles o cualquier comercio. El motel no. La estación de servicio tampoco. La estación de servicio, por eso te estaba poniendo el tema de cómo utilizan. Vos te vas a la estación de servicio y como todo el mundo carga y nadie pide factura, entonces su margen para hacer factura es muy grande. Entonces, espera, una estación de servicio que en realidad facturó 100 mil, esa es la verdad, que vendió 100 mil. ¿Vendió 100 mil? 100 mil dólares, vamos a suponer que vendió, de verdad. Nadie le... Y algunas facturas con nombre, otras sin nombre porque no le pidió, ¿verdad? Pero ellos declaran, y un narco el que está en esa estación de servicio, ¿verdad? Entonces, ellos en realidad declaran que 300 mil vendieron, así es. Sí. Entonces, lavaron 200 mil porque entran en el circuito bancarizan. en este caso no es el dueño de la estación, sino el que tiene que justificar en el caso de los partidos políticos. Entonces, yo me voy y le digo, hacemos una factura que, yo te compré en Afta por 100 millones de guaraníes. Y él tiene un margen muy grande porque carga por 100 millones al día, pero no le piden factura. Si los 100, si por todo lo que cargaran pidieran factura, entonces, sería difícil de demostrar. Entonces, yo te emito una factura legal porque todos los otros nos pidieron factura. Entonces, contablemente, eso se usa para justificar el dinero que se retiró dentro del dinero público de la financiación. en el tema de los negocios de los restaurantes. Vos pedís factura, pero entonces, el control cruzado se va a hacer cuando Hacienda te verifique si vos ganaste, si vos vendiste 100 millones de guaraníes al día, pero tu compra de insumo fue por 2 millones, algo está mal. O vos compraste negro o vos no ganaste lo que realmente ganaste. Entonces, ese es un ROS, un reporte de operación sospechosa. Y alguien tiene que hacer a través del control cruzado y va a parar al organismo especializado que es la CEPRELAP. Retomando un poco el ejemplo que dabas, Mina, en lo relacionado al tema de los moteles, ¿por qué los moteles? ¿por qué los hoteles? ¿por qué las estaciones de servicio? Para darle un poco de, quizás, de detalle a lo que muy, digamos, detalladamente, o agregar detalle a lo que viene detalladamente también, ya nos decía el senador. En general, los negocios que generan ganancias intensivas en efectivo son muy funcionales para el lavado de activos. ¿Por qué? Porque cuando el narco te vende droga, volviendo al narco, cuando el narco te vende droga no te cobra con tarjeta de crédito ni con cheque. Él te cobra en efectivo. Entonces, él tiene, de un lado, mucho dinero en efectivo cuyo origen no puede justificar. Entonces, los negocios que generan ganancias intensivas en efectivo son muy funcionales porque él lo que hace es mezclar o directamente hacer pasar la ganancia ilícita por ganancia del reservado, por ejemplo, que bien decían. Entonces, ¿quién, imagino, quién pedirá una boleta a su nombre de un reservado? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pero yo no sabía lo que, me olvidé, no es que no sabía, no calculé, es que efectivamente uno puede facturar sin nombre. Exacto. ¿Y cuál es el punto? Algo que también mencionaba el senador, Hacienda se enoja cuando vos evadís impuestos, no cuando vos exagerás cuando estás vendiendo. A ver, la sed se enoja cuando vos mentís para abajo. Cuando vos mentís para arriba, yo te creo, acepto tu 10% y avanzá con la vida. Entonces, ese es el punto, bien mencionaba él, o sea, ese control cruzado al que es aspiracional. En algún momento de la vida habremos de llegar. Pero, entonces, volviendo al tema del reservado, yo emito facturas a cliente mostrador, sin nombre significa esto, por 10 millones guaraníes al mediodía, o digamos, 20 millones guaraníes al día, perfectamente. Hacienda va a cobrarme el IVA de esto y avanzamos con la vida. O sea, no va a haber ningún cuestionamiento. Lo mismo ocurre con las estaciones de servicio, lo mismo ocurre con los hoteles, lo mismo ocurre con los supermercados. En general, todo negocio que genere como mucho ingreso en efectivo. Y después también se hablan de los artistas en el sentido de traer artistas, por ejemplo. También, podría ser también. Otra salida, porque no sé. ¿Cómo vos justificas? Porque vos te vas y compras una entrada para Luis Miguel. Claro, y vos no pedís facturas. Un millón de guaraníes. No sale la factura a tu nombre. Entonces, y te puedes decir, tuve 50 mil personas. Hubieron 5 mil, ¿y cómo sabes? O los jugadores de fútbol. ¿Por qué? ¿Cómo se lo ponen los jugadores? Y los jugadores de fútbol te dicen, bueno, le vendí a César a 8 millones de dólares. Y César se va y se va de paseo, nunca jugó. Pero me hacen la transferencia. O lo de Méser, para no ir más lejos, ¿verdad? El tema de Méser. El tema de Méser te dicen, no, lavado, lavado. Pudo haber habido lavado. Lavado cuando el dinero del juego, de la apuesta en Río Janeiro entró en el sistema. ¿Cómo entró? Es un tema de los brasileños. Pero después, de Brasil se hizo un giro a Alemania. De Alemania a los Estados Unidos y a los Estados Unidos a Paraguay. Ya está lavado. Y vino el tipo que compra acciones, compra propiedades. El problema es en el origen. Entonces, todos aprendimos con el tema de Méser y porque pasaba entre los bancos también, ¿verdad? Yo tenía dinero en efectivo, metía en el banco A y el banco A hacía la transferencia al banco B. Pero el banco B ya no lo preguntaba una vez que entró en el sistema ¿de dónde viene eso? Conozca a su cliente, el due diligence, la diligencia debida. Pero ahora, después de todo el quilombo, entonces el banco B, por más que vos seas ya cliente, te dice, vení por dominar y explícame un poco este 75 millones de dónde viene. ¿Por qué? ¿En base a qué? Fírmame esto. Entonces, el control cruzado es lo que está permitiendo a través de la transparencia y el cruzamiento de datos que se puede ver. En IPS, en IPS, Mina, había 25 mil empresas que aportaban contra 90 mil en Hacienda. O sea que hay 70 mil empresas que no pagan IPS y existen. Entonces, ¿y cómo se sabe eso? Control cruzado. Bueno, ahora, tengo que ir a la pausa y luego quiero saber por último con ustedes, es, a ver, todos estos controles, si nuestra economía se surtía, digamos, en términos económicos, de dinero, ya sea de narcotráfico, del contrabando, de inclusive evasiones de otros países, ¿verdad? de golpe todos estos controles, retrae. ¿En qué le beneficia al país? Claro, ¿retrae la economía o no? Luego de la pausa. Bueno, se me refue el tiempo como siempre y la pregunta última, o sea, ¿cómo afecta todos estos controles que cada día efectivamente se hacen un poco más rigurosos, ¿verdad? Y con leyes que van a aumentar aún más los controles. Una economía que el propio Banco Central habla de un 40% de la economía informal. Si el Banco Central habla del 40%, probablemente sea más del 40% de informalidad. Y que entonces, de golpe, estamos poniendo desde hace rato, en realidad, hace casi un año o tal vez un poco más, muchos controles a esa economía. Y acá vino plata de los argentinos que no quisieron, no querían más estar en la Argentina con los Kirchner. Después, al revés, vienen los Kirchner porque no querían estar con Macri. entonces vinieron, trajeron plata, se construyeron edificios, ¿verdad? Vendrán también, no sé, algún venezolano, no sé, y por ejemplo, ahora la Argentina que gana otra vez el kirchnerismo, muchos empresarios le tienen miedo, quieren venir, traer otra plata acá, pero obviamente no pueden tampoco sacar legalmente la plata de su país porque tengo un problema sacar la plata del país, ¿verdad? Entonces, quieren venir en negro, pero no es el narcotráfico, ¿verdad? son empresarios y quieren venir acá y de hecho muchos han venido porque muchísimo edificio sabemos que es producto de las desavenencias políticas que vinieron a invertir en otro país porque es más seguro, pero también no se van a tener más seguro políticamente y establemente, sino que bueno, había tantos controles. Ahora que hay tantos controles, no van a poder traer la plata y alguna plata que ya está, como la están controlando tanto, van a tener que rajarse a otro lado. Entonces, mira si ese 40 o 50% de la economía tiene que levantar vuelo porque nosotros tenemos que hacer lo que los Estados Unidos dice y controlar todo y se van. A ver, ¿qué va a pasar con nuestra economía? Pregunto. ¿cómo podemos conciliar un país que históricamente se desarrolló con la plata, digamos, de evasores, de gente que no quiere estar y que se le ha facilitado la inversión acá? ¿Verdad? ¿Cómo hacemos, digamos, para convertirnos de esa economía que todavía tiene un porcentaje de informalidad a una totalmente formal y que todos los capitales re santos y re divinos, todos así con pulseritas y moñitos vengan a ver? Mina, al respecto, dos cosas. Sí. En primer lugar, como conversábamos durante la pausa, ¿por qué complicarle al, por ejemplo, al evasor argentino? ¿A nosotros en qué nos afecta al evasor argentino? ¿Por qué yo me voy a rasgar las vestiduras si es que él está, digamos, embromando al fisco argentino? Bien. El problema radica y hay una frase hasta, digamos, bastante colorida al respecto de noche todos los gatos son pardos. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Cómo distingo yo al que es evasor nomás en Argentina a aquel que es narcotraficante, a aquel que es contrabandista, a aquel que viola la ley de marcas en general? O sea, no tengo forma yo de separar el trigo de la cizaña si es que no empiezo a requerir el origen lícito de los recursos. En primer lugar, eso. Entonces, ahí es donde, y de hecho que la evasión de impuestos también ya es una actividad ilícita que genera dinero sucio o está, en Paraguay está en proceso de serlo, en otras jurisdicciones ya lo es. En primer lugar, eso. Entonces, esa es la razón por la cual, más allá de que el evasor argentino pueda resultarnos, entre comillas, un tipo amigable, un tipo interesante, no tenemos forma de distinguirlo a él del narco. Punto uno. Punto dos. Con relación a... A la economía. A la economía informal, verdaderamente debemos entender que el crimen, el hecho, la informalidad en la economía, y acá podemos meter a la informalidad y al crimen en la misma bolsa, esa informalidad verdaderamente genera una debilidad en la infraestructura. ¿Por qué? Porque si es que nosotros seguimos permitiendo una economía tan opaca como esta, estamos hablando de que el 40% de lo que debiera tributar al fisco no lo está haciendo. En consecuencia, nos quejamos de que no tenemos rutas, nos quejamos de que no tenemos calles, nos quejamos de que no hay infraestructura en general. Es como consecuencia de ese 40%, que si no es más, como bien lo decías, que está a la sombra. Entonces, ahí es donde vemos que si no combatimos transversalmente toda esta ilicitud, vamos a seguir teniendo problemas de que cuando vamos a encarnación, nos vamos por una ruta angosta. Nunca vamos a tener una autopista, salvo que empecemos a entender que toda esta ilicitud es transversal a todos los males que venimos arrastrando desde hace años. Claro, pero ¿cómo hacemos para que esa economía que es informal, te gusta o no te gusta, a vos, ¿verdad? ¿Cómo hacemos para que toda esa plata no se vaya? O decir, ¿qué importa? Porque es plata de vasores, es plata, pero la economía se mueve así, o sea, le dan trabajo a la gente, se mueve plata, se consume, gracias a que consumen toda esa gente, porque consume, obviamente, es la gente que más consume porque tiene plata, ¿verdad? consume, entonces, se pueden hacer gaseosas, se pueden hacer quesos, se pueden hacer fábricas de tal cosa porque se consume, se consume, entonces, ¿cómo hacemos ahí para que no nos afecte? Si vos me das una fórmula, también a la vez, ¿cuál es? Te va a afectar, mira, porque vos tenés el caso de Brasil, ¿verdad? Con todo el lavallito, primero tuvieron el mesalón, cayó todo la clase, los mandos medios, no cayó uno grande y después tuvieron el lavallato y el lavallato representó una caída fenomenal de la economía brasileña que recién ahora está empezando a repuntar, pero está empezando a repuntar a partir de que ellos están transmitiendo la imagen de que son eficientes en la lucha contra la corrupción, ¿en qué nos afecta a nosotros? Si nosotros pasamos la gris está gris, no nos van a dar más plata al Fondo Monetario Internacional y ahí no hacemos más nuestra ruta porque nosotros financiamos toda la obra pública con dinero de préstamos, a los bancos le van a cerrar la corrupción de vida. ¿Por qué los Estados Unidos y ciertos sectores de Europa están tan interesados en que nosotros tengamos que hacer? Porque indirectamente la afecta, por ejemplo, de la zona de la triple frontera hay muchos reportes que manejan los americanos, los brasileros, los israelíes de que la gente que gana plata parte de su dinero envía a fundaciones y esas fundaciones están relacionadas con el terrorismo. Pero aparte del terrorismo, olvidate del terrorismo, no es solamente de su preocupación. Son tres puntos principales el lavado de dinero que es el narcotráfico, el terrorismo y armas de destrucción masiva que a nosotros vecinos no importa, ¿verdad? Pero si de acá y las evasiones también. Las evasiones son los tipos de delitos de lavado de dinero y ahí vos tenés operaciones de mercado, evasión impositiva, tenés una lista larguita del código penal que dentro del paquete que está. Hasta ahora no me dicen qué vamos a hacer como economía cuando se caiga, o sea, porque que se caiga Brasil no es igual que que nos caigamos nosotros. No hay forma de que nosotros salgamos ilesos de esta forma. No hay otro camino que irte hacia adelante en el camino que te marca la gran economía porque somos un país integrado al mundo. O sea, dependiente. Claro, no tenemos solución. O sea, no vamos a joder en síntesis. No, no vamos a reciclar y vamos a... No, yo creo que van a venir muchos beneficios pero hay un periodo como Brasil que hace 5 o 4 años que están en crisis y recién ahora empezaron a repuntar. Bueno, por eso, o sea que no, 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 no esperan años de crisis entonces. Yo soy más optimista. Yo creo que... Yo creo que realmente a la larga esto tiene un efecto sumamente positivo. Pongámonos a pensar en economías que hace 40 años atrás estaban como nosotros. Hay como muchos ejemplos, Corea del Sur y otros países más allí de esa región que ciertamente tenían como un problema también así como tenemos nosotros todos estos males transversales y las soluciones debieran ser transversales y ellos estaban pasando por situaciones, por calores similares a los nuestros. Ahora, sin orden no hay posibilidad alguna de tener un crecimiento real. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Ordenaron. Las cosas principio tienen, indudablemente, o sea, el tratamiento contra este cáncer que ya hizo metástasis indudablemente, o sea, la quimioterapia es ciertamente muy dolorosa, va a generarnos algún daño, pero a la larga es la única solución. Bueno, gente, les agradezco muchísimo, estoy con el próximo bloque que vamos a tratar el tema de VIH-SIDA, les agradezco mucho la presencia y vamos a seguir discutiendo y vamos a ir viendo qué consecuencias tiene todo esto, ojalá que sea la más leve posible, de verdad. Que así sea. Pero bueno, que así sea, Dios, la patria, todo el mundo que nos bendiga, bueno, en fin. Bueno, con nosotros se encuentra Hernán Rodríguez, él es director de Vigilancia de Enfermedades Transmisible del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Está bien así, doctor, ¿verdad? Sí, mismo, sí, mismo. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? por la invitación, muy bien, muy contento de estar en tu programa y para transmitir mensajes sobre el VIH, ¿verdad? Porque siempre es bueno refrescar la memoria de la población porque el VIH ya no es como era antes. y vamos a explicar por qué. Claro que sí. Martín Negrete, psicólogo de la Fundación VENCER. Gracias por estar. Gracias por la invitación. Bueno, y Jenny nos va a presentar un pequeño, brevísimo informe tema VIH-SIDA. Sí, en este informe las estadísticas de VIH-SIDA en Paraguay y por supuesto las diferencias que hay entre el VIH y el SIDA en este informe de menos de dos minutos. Veamos. El 1 de diciembre se conmemora el Día Mundial de Lucha contra el VIH-SIDA. El lema de este año es Habla conmigo abiertamente. En Paraguay, en 2018 unas 1.148 personas fueron diagnosticadas con VIH. El 53% de los casos eran jóvenes de entre 20 y 34 años de edad. En el 99% de los casos la vía de contagio fue por transmisión sexual. Es decir, mantenían relaciones sexuales con una persona infectada. A octubre de 2019 en nuestro país unas 16.073 personas viven con VIH. Diferencia entre el VIH y SIDA El VIH virus de la inmunodeficiencia humana. Este virus daña el sistema inmunitario del ser humano, destruye los glóbulos blancos que combaten las infecciones. Esto pone a la persona en riesgo de contraer infecciones graves y ciertos tipos de cáncer. SIDA Síndrome de inmunodeficiencia adquirida es la etapa final de la infección con el VIH. No todas las personas con VIH desarrollan SIDA. Una persona infectada con VIH si sigue correctamente las recomendaciones médicas puede llevar una vida normal sin complicaciones. Los métodos de contagio suelen ser a través de relaciones sexuales sin protección con una persona infectada. por intercambio de agujas o por contacto con la sangre de una persona infectada. Las mujeres pueden infectar a sus bebés durante el embarazo o el parto. Las estrategias para reducir el riesgo de infección por VIH incluyen no tener relaciones sexuales, limitar el número de parejas sexuales, nunca compartir agujas y usar condones de la manera correcta cada vez que se tenga relaciones sexuales. Bueno doctor empecemos esto que realmente yo no me acordaba y no todo el mundo tiene el conocimiento VIH y SIDA siempre VIH y SIDA yo pensé que eran la misma cosa ¿verdad? Entonces VIH es una etapa de la enfermedad y SIDA es la otra etapa de esa misma enfermedad ¿cómo lo que es? Sí, el VIH son siglas del nombre del virus virus de la inmunodeficiencia humana Yo pensé que el virus de la inmunodeficiencia humana era SIDA ¿entiendes lo que te digo? Claro, exacto y este virus que así se lo denominó porque es el causante de este síndrome de esta enfermedad síndrome de inmunodeficiencia adquirida bueno es el que siempre es importante saber en qué fluido se encuentra se encuentra en el semen en la creación vaginal en la sangre y en la leche materna en esos cuatro fluidos principalmente donde no se encuentra no se encuentra en la saliva en la secreción nasal en el sudor en el catarro en la orina en la materia fecal en las lágrimas no hay o hay en baja cantidad prácticamente podemos decir que no por eso no se transmite por esos fluidos entonces sabiendo que ese virus está en esos cuatro fluidos nosotros ya interpretamos razonamos cuál es la vía de transmisión por eso se menciona la vía sexual y todo eso tal es así ¿cuál es la diferencia entre VIH y SIDA entonces? SIDA es la enfermedad o sea es el conjunto de enfermedades que se produce porque el virus va destruyendo las defensas del cuerpo eso es el SIDA es el nombre de la enfermedad por decirlo así y el VIH es el nombre del virus ah pero es la misma cosa entonces es lo mismo que yo diga el virus del dengue que me produce la enfermedad de dengue claro el virus del sarampión entonces no son dos cosas diferentes es lo mismo no la causa del SIDA es el VIH es el nombre yo puedo tener VIH y no SIDA ¿no es así? claro por supuesto ¿por qué? porque la persona puede tener dentro de su cuerpo el virus y no enfermarse que es lo que se busca ah por eso entonces por eso entonces hay una diferencia o sea uno puede tener uno puede tener el virus y no enfermarse no porque si tenés el virus del dengue tenés dengue no siempre eso ya es claro la mayoría de las personas que tienen el virus del dengue no se enferman tampoco ah o sea que no todos los virus producen la enfermedad así mismo por eso es muy importante entender que la enfermedad no se transmite lo que se transmite es el microbio que puede producir la enfermedad entiendo son conceptos diferentes y como uno sabe o sea cuál es la diferencia entre alguien que tiene VIH pero que no tiene SIDA ¿cómo se manifiesta eso? bien el SIDA el síndrome hay una lista larga de enfermedades por ejemplo si una persona tiene por dar un ejemplo una toxoplasmosis cerebral está teniendo una enfermedad en el cerebro producido por un parásito llamado toxoplasma gondi pero ¿por qué tiene una toxoplasmosis en el cerebro? porque sus defensas están tan bajas pero ¿por qué tiene la defensa tan baja? por culpa del VIH que está destruyendo sus defensas eso es es una secuencia hay varias enfermedades la tuberculosis por ejemplo o hay cuadros de tipo de cánceres linfomas o uno llamado sarcoma de Kaposi o sea son enfermedades que tienen que hacer sospechar que la persona tiene algo ¿verdad? por eso se está enfermando entonces hace el análisis y o sea y estas enfermedades alguna de ellas de las que citaste digamos se propagan o son propicias cuando tenemos el virus claro el VIH porque baja nuestra defensa entonces la enfermedad exacto se apropia a nuestro cuerpo digamos una persona con las defensas normales no se va a enfermar por estos microbios por ejemplo te doy un ejemplo en este año 375 personas fueron diagnosticadas con VIH ya con SIDA ya con SIDA ¿por qué? porque tenían esas enfermedades entonces uno sospecha le pide el análisis y da positivo es por eso la importancia de ¿pero uno puede de SIDA volver a otra vez a VIH no más? así mismo una persona teniendo SIDA puede revertir eso a estar en un estado de no SIDA mediante el tratamiento antirretroviral que es un tratamiento contra el VIH justamente pero esto depende como casi todas las enfermedades del momento en que se agarre la enfermedad ¿verdad? es más fácil bajar digamos el ¿cómo que se dice cuando tiene la cuestión viral alta? si la carga viral la carga viral se puede bajar cuando antes vos agarres la enfermedad ¿verdad? así mismo tal es así que cuando el virus entra al cuerpo para quien comienza a enfermarse tiene que pasar más o menos 6 años 7 años 8 años así de mucho si no es rápido de ahí la dificultad para que una persona se haga el análisis de rutina cosa que se recomienda hacer un análisis de rutina ahora por supuesto se considera importante que cuando la persona se haga el análisis para VIH tenga una consejería es decir se le explique ¿verdad? qué pasa si es que sale positivo y aunque salga negativo para que sepa por ejemplo en qué fluido se está el virus cómo se transmite es muy importante ¿sale negativo? ¿sale negativo o negativo? sí, pero exacto pero es importante educarse o sea se aprovecha ese momento para educarle a la persona ¿verdad? porque son ahora es cierto que por ejemplo esto que estás diciendo que podés tener VIH pero te enfermás de SIDA recién después de 4 o 5 años ahora pero también también es cierto que los falsos negativos digamos en el sentido que vos ya tenés el VIH te haces el análisis por control de rutina digamos no porque estés con SIDA ¿verdad? sí te sale negativo y después da sangre por ejemplo y contagiaste a otro porque en realidad no sale inmediatamente ni bien te contagiaste después de 6 meses ¿no se queda? en realidad los reactivos para hacer los análisis mejoraron muchísimo tal es así que hoy en día esos reactivos hacen que lo que estás diciendo el periodo de ventana o sea el tiempo en donde sale negativo teniendo el VIH se redujo a 3 semanas pero dando como margen de seguridad 4 semanas antes eran 6 meses antes eran sí ya cuando comenzó a hacer a considerarse el periodo de ventana eran 3 meses pero se consideraba como margen de seguridad 6 meses hoy en día margen de seguridad 4 semanas pero igual vamos a suponer que yo tengo un novio y le quiero hacer el análisis para poder tener relaciones libres no tener otro novio y qué sé yo bla 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 se hace sensacional negativo no tiene y tengo las relaciones libres qué sé yo y después había sido en el periodo de ventana o al revés da sangre entonces eso es peor todavía claro la posibilidad de que eso ocurra estadísticamente es ínfima por supuesto porque por estadística verdad teniendo en cuenta esa posibilidad uno pregunta pero a ver numéricamente qué posibilidad yo tengo de que entre en el periodo de ventana y es ínfima porque cuando uno va a doner sangre hay un protocolo donde se pregunta todo eso verdad cuando se tuvo alguna situación de riesgo etcétera etcétera verdad inclusive si una persona tiene VIH y por cuestiones sociales tiene que ir a donar sangre porque un compañero necesita lo que sea uno ahí en ese momento puede negarse a dar pero eso queda en forma confidencial por ejemplo o sea se trata de resguardar mucho la confidencialidad del tema porque es algo delicado bueno qué es la organización VENCER bueno VENCER es una organización civil de base comunitaria que tiene más de 20 años de trabajo aquí en Paraguay y básicamente desde sus inicios y hasta ahora su principal propósito ha sido el trabajo por los derechos humanos de las personas con VIH y por qué derechos humanos como el doctor Hernández si habló del dengue verdad el VIH tiene una connotación social una carga social claro nadie es despedido por tener diabetes hipertensión dengue o cáncer al contrario la gente hay como una una solidaridad hacia ese grupo de personas o esas enfermedades cuando alguien tiene VIH se gatilla una serie de mecanismos de defensa de miedo en donde ven a la persona como un vector que puede transmitir un peligro sanitario si entonces un vector entonces genera mucho temor y cuando la gente genera mucho temor desarrollan conductas de exclusión de discriminación inclusive de violencia por lo tanto el diagnóstico de una persona con VIH es un diagnóstico no solamente de la presencia de un virus sino también de una realidad social y una carga y un estigma que a veces afecta mucho más psicológicamente que viológicamente que el propio virus porque el virus es sencillo te tomas una pastillita al día gratuita y te mata la risa pero la consecuencia social familiar es terrible entonces no hay pastillita todavía que haya no hay ninguna pastillita que prevenga el estigma y la discriminación y las vidas se arruinan no por el virus precisamente porque el virus se controla pero se arruina por el miedo justamente me acuerdo que en uno de estos años que llevo varios haciendo sobre el tema cada primero de diciembre o cerca una de las personas que estaban digamos infectadas me decía es más doloroso la dolorosa la discriminación que la enfermedad nada más doloroso para un enfermo ya sea de SIDA o con VIH que la discriminación que sufre en social ahora cuando alguien se entera por primera vez análisis VIH positivo ¿verdad? sí ¿cuál es la reacción casi normal de los seres humanos que vos ya sea a través de la organización y tratando con muchas de las personas enfermas es una actitud de violencia contra el mundo es una actitud de ah, le voy a contagiar a más para que entonces no sea yo no más es de depresión primero hasta saber que eso es superable y que hoy día ya hay a ver el desconocimiento también tiene un peso muy grande digamos ¿cuál es la primera reacción? bueno generalmente depende de la persona depende del nivel de información que tenga depende del grupo depende del género hay muchos discriminantes claro pero siempre obviamente por la carga emocional la carga de estigma y de discriminación sobre esa enfermedad siempre hay un impacto emocional grande ¿sí? y y depende mucho de cómo se aborde ese primer momento por eso decía el doctor Hernán que es por ley el testeo voluntario debe ir acompañado de consejería ¿qué es la consejería? es un proceso en donde una persona capacitada para eso ¿sí? da la información necesaria oportuna y sobre todo ese apoyo emocional cuando revela o cuando da un diagnóstico positivo o sea cada vez cada vez que uno se hace el análisis y si te llega a dar positivo no es que te entregan como te entregan siempre el análisis no es así aunque te vayas a un laboratorio privado digamos así mismo generalmente se maneja con mucha delicadeza con confidencialidad inclusive yo recomiendo que sea siempre con un código con un código alfanumérico ¿verdad? no, no, no pero cuando usted va yo por ejemplo me hago el análisis en un laboratorio médico privado que tengo seguro ponen mi nombre y ahí está nunca me dio por ahora digamos positivo pero en el caso que me dé positivo siempre digo ¿qué van a hacer conmigo? o sea ¿me va a llamar una señora y me va a decir o me va a dar y yo me tenía el médico y le digo que yo reviso encima siempre antes del análisis a ver ¿cómo se maneja? en realidad debería dar una persona capacitada para explicar digamos y que conozca la situación y que pueda dar como dice justamente nuestro psicólogo ¿verdad? realmente la palabra precisa ¿verdad? más aún tiene que entender conocer todo lo que hablamos recién ¿verdad? cómo es hoy en día yo recuerdo estábamos conversando fuera de cámaras que hace más de 20 años cuando yo comencé a ver pacientes con VIH mi mensaje era diferente yo le decía algo tenemos que morirnos todos yo no sé si yo voy a cruzar la calle y me voy a tropear un auto para consolar desde ese punto de vista claro de que de cierta forma es cierto también ¿verdad? ahora hoy en día no hoy en día justamente explico que con la medicación esto vas a vivir normalmente ¿verdad? y que sería realmente y disculpame el término ¿verdad? ridículo que uno se sienta mal sabiendo que va a vivir normalmente este mensaje este mensaje no solamente va para el paciente para la persona sino va también para toda la población porque realmente no tiene sentido tener una digamos un sentimiento adverso contra una persona que no que no va a vivir de una manera diferente que otra persona sin VIH ¿verdad? ahora de todas maneras si bien hemos avanzado muchísimo en términos de salud con todos los antivirales que hacen que una persona pueda controlar el tema del virus por lo tanto no se enferme de SIDA ¿verdad? es importante prevenir obviamente porque igual es una enfermedad ¿verdad? entonces hay que prevenir con todas las de la ley en términos de usar los preservativos ¿verdad? evitar relaciones sexuales me parece un poco difícil de aconsejar pero por lo menos cuando se tenga relaciones que se tomen las prevenciones se me fue el tiempo me estaban poniendo la musiquita porque me van a sacar al aire gracias gracias por estar mañana los llamo también en Radio 1000 entonces ampliamos detalles ¿puede ser? genial chau chau hasta el próximo lunes ya sabes te espero de lunes a viernes de 13 a 16 horas por Radio 1000 todas las siestas chau chau